Gracias. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. A mí me dio frío en la madrugada. Pero qué bueno que ya estamos acá. ¿Están listos para exponer? Sí. Sí, qué bueno. Bueno, pues vamos a iniciar con toda la actitud. Vamos a cantar. El cantito todo en el cielo es alegría for dokeers. Este cantito yo sé que ustedes ya lo conocen. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Así que vamos a cantarlo. Buenos días. Buenos días. Todo en el cielo es alegría por dokees. Hay conejitos, pajarillos y corderos, si amas a Cristo, poder vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al Gran Sansón conocerás a Daniela, al Rey David, y por las calles de oro y plata andarás, perdonarás. Al avanzar con los santos tendrás un arpa, para acompañar sus cantos, bellas mansiones que Jesús ha preparado. Son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al Gran Sansón conocerás a Daniela, al Rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Bueno, en esta mañana quiero compartir otro de los milagros de Jesús. El día lunes vimos cuando sanó a 10 leprosos y uno de ellos regresó. El día de ayer vimos cómo sanó un ciego, ¿verdad? Un ciego llamado Bartimeo. Y en esta ocasión ustedes encuentran esa historia en San Mateo, capítulo 9, del 1 adelante, dice así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. ¿Qué es un paralítico? El paralítico es una persona que no puede caminar, ¿verdad? Tendido sobre su cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan que ayer les comenté que muchas veces él atribuía a las enfermedades en la antigüedad algún pecado que habían cometido algunos de sus familiares? Bueno, Jesús le dice aquí, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿qué significa blasfemar? Blasfemar es como decir algo no en contra de Dios, sino decir como groserías, pues. En nuestra actualidad sería como decir algo incorrecto, algo malo. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y entonces Jesús aquí es donde realiza el mirado, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, poder en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Bueno, Jesús no solamente hizo tres milagros, hasta ahorita hemos visto tres, hizo muchos milagros. Y ayer les preguntaba, si tuviésemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús personalmente, ¿qué cosa le pediríamos o qué haríamos? Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados y también para sanar cualquier enfermedad. Bueno, vamos a orar y posteriormente iniciamos con las exposiciones. Cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios, en esta mañana te agradecemos. Ya estamos a mitad de semana y queremos invitarte a que este día estés de igual forma con nosotros. Sé con nuestros padres también, con nuestros familiares, cualquier actividad que ellos vayan a realizar. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Ok, pues bueno. No estamos todos. En realidad ustedes son treinta y dos y conmigo somos treinta y tres y hasta ahorita somos veinticuatro participantes. Significa que faltan ocho, ¿verdad? Faltan ocho. Bueno, yo recibí algunos trabajos. Ahora, bueno, aquí vamos a poner nuestra asistencia. A ver, ahorita les digo las indicaciones. Ahorita les digo las indicaciones. Mientras pongan ahí presente en el chat. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ok, les digo las indicaciones entonces. Yo recibí el trabajo del apoyo visual de algunos de ustedes. Recibí el de Kevin Samuel, el de Kiana, el de Héctor, el de Justin, Ian Waldir y este, ¿quién más? No me acuerdo, pero sí recibí de varios. Yo ya, ah, el de Eder también acá lo tengo. Yo ya lo tengo acá, pero se supone que todos están listos, ¿verdad? Ya todos tienen su material listo, ya sea si lo van a compartir desde su dispositivo o que yo lo comparta acá. Bueno, eso ya depende de ustedes. Aquí en la tablet yo voy a buscar entonces, yo voy a buscar entonces quién pasaría. No nos va a alcanzar el tiempo para que pasen todos, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo. Pero mañana vamos a continuar con la siguiente parte de los que vayan a exponer. Entonces, los que no pasen hoy, pasarían mañana, ¿está bien? Ok, ¿entendimos? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo hago aquí el sorteo y me sale el nombre de Renata o un ejemplo, Renata. Yo le voy a preguntar, Renata, ¿tú vas a compartir desde allá o quieres que comparta desde acá? Solo que yo no puedo compartir desde acá, en este caso el de Renatita, porque ella no me lo envió, ¿verdad? Entonces, tú lo tienes allá. ¿Listo? ¿Verdad? Ok, así es como lo vamos a hacer, ¿está bien? Quien me lo haya compartido ya, entonces me puede decir si yo lo comparto aquí en la pantalla o ustedes desde su dispositivo. A ver, déjenme por aquí mientras. Voy a activar. Voy primero a ver acá. Ok, ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya está activada la función de que cualquiera puede compartir pantalla. ¿Está bien? Así que usted lo va a hacer cuando yo se lo diga. No quiero que por ahí me anden ya compartiendo desde ahorita, porque todavía no les he dicho que ya puede. Muy bien. Entonces, iniciamos. ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? No, no estén nerviosos. Ok, y tenemos a... Jimena. ¿Estás lista, Jimena? Ya la vi aquí ahorita, Jimena. A ver, déjenme la encuentro. Jimena, tú eres la primerísima. ¿Estás lista? Jimena, déjame activo el micrófono. Ok. ¿Estás lista, Jimena? Es que ya hice mi exposición, nada más que apenas está en la computadora de mi papá aún y me la va a mandar ahorita. Pero ya está lista mi exposición. Ok, entonces tú ocupas un poquito de tiempo, ¿verdad? Un poquito. Muy bien. Cerramos el micrófono entonces. Y aquí vamos. Y el siguiente, o la siguiente es... Kevin Ismael. Kevin Ismael. Ya lo vi por aquí también. ¿Listo, Kevin? No está listo. Ok. Los que no se prepararon, yo por aquí los voy a apuntar. Porque todos debieron de estar listos. ¿Está bien? Ok. Profe. ¿Mande? Es que yo lo hice en la computadora. Me dijo mi mamá que aquí en mi iPad tengo este, como que digo, como en un correo ahí lo tenía en Classroom la tarea, pero no sé cómo hacerlo así para que lo miren. Ah, es que eso, Renatita, cerramos el micrófono, mi amor. Si no sabían o no saben cómo compartir, debieron haberme lo enviado. El lunes les platicé que me lo enviaran a Classroom y ayer les volví a recordar que me lo entregaran en Classroom. Algunos lo hicieron ayer, entonces, para que no se complicara eso, ¿sale? Pero bueno, ahorita vemos cómo lo hacemos. Vamos con el siguiente. Y es Dania Noemí. No me fallen, ¿eh? No me estén fallando. Dania Noemí. ¿Dónde está? Ya también vi que entró ahorita Dania Noemí. Déjenme la busco. Dania Noemí. Ahí estás. ¿Estás lista, Dania? Voy a compartir pantalla. Excelente, muy bien. Entonces, puedes hacerlo ya, mi amor. Ya puedes hacerlo ahorita. Ok, entonces esperamos a Dania Noemí. Gracias. Listo, Dania. Si puedes, hijita. Si no puedes, mis amores, díganme para que no ocupemos tiempo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, lo que Dania se prepara, vamos a ver quién va a seguir después de Dania. ¿Está bien? Para que ya esté listo. Y es para... Michelle. Michelle. Por aquí está Michelle. Tú vas después de Dania. ¿Sale, Michelle? Profe, yo no voy a poder. No la terminé. Ok. Muy bien. Gracias, Michelle. Entonces, vamos a ver quién va a ir después de Dania. Dania todavía ahí se está preparando. ¿Está bien? Ok, y tengo a Ian Fernando. Ian Fernando, aquí estás, mira. Aquí estás en la pantalla. Irías después de Dania, ¿está bien? Ya puedo ver. Ok. Ok. Bueno, estamos esperando ya, Dania. Creo que se les está... Estás desde un celular, Dania. Sí, está. Hay una gran diferencia de pantalla. Dania. ¿Me escuchas, mi amor? Profe, para tantito y sin contar el video. Es que te congelas, mi amor. Te vas así congelada y ya no sé si me escuchas. Profe, ¿qué quiero pasar, Profe? Profe, no hemos puesto algo de suficiencia. Ya, mi amor. Ya lo pusieron. Profe. Sí, Romy. Yo ya quiero pasar. No te preocupes. Pero tengo medio pena y medio emoción. Ok. Ian Fernando, ¿tú ya estás listo? Ok. Vamos entonces con Ian Fernando. Y ahorita regresamos con Dania. Vamos a ver la presentación de Ian. Profe. Sí, Luis. Creo que mi mamá lo guardó, pero no sé dónde lo dejó. Ok. Ahorita checamos eso. ¿Está bien? Vamos a escuchar a Ian Fernando. ¿No va a ser el profundo? 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 Sí, ya lo miramos, Ian. Sí. Buenos días, profe y compañeros. Esta es mi exposición sobre las abejas. ¿Cómo son las abejas? Muchos de ustedes han visto una abeja, ¿no? ¿No? Pues tienen alas, alijón, patas, pelo y son muy pequeñas. Bueno, la abeja reina la vamos a ver después. ¿Dónde viven? Ustedes han visto su panada en una colmena, ¿no? ¿Todos han visto? Sí. Sí, yo le he tirado sus panales. ¡Aipa! No, eso es malo, Rodrigo, porque te pueden picar, a mí ya me pican. Ahí te van a perseguir. Y la colmena de los árboles. Ahí es donde viven. ¿Qué comen? ¿Todos han preguntado qué comen las abejas? El polen de las flores. Las margaritas también son una fuente de alimento para las abejas porque florecen todo el año. Vamos a ver las clases de abeja. Aquí vemos tres clases de abejas. La reina, el sángano y la obrera. No sé si muchos han visto esta abeja. La reina no, porque solo se esconde en el panal. Las obreras se encargan de recolectar el polen y el néctar de las flores. De alimentar a la reina y al sángano. De las larvas, de las abejas, que obreras, las abejas, hembras, infertiles. La tarea fundamental de la abeja reina es la puesta de los huevecillos. Y es muy eficiente elaborar una reina joven, realizar una propuesta del orden de 1.500 a 2.000 huevecillos diarios. Los ángulos no tienen aguijón como las abejas obreras. Cuando una abeja pincha con su aguijón, el animal, o lo hace la persona, o el gancho que tiene al lado del aguijón, puede en la piel y hace que se desgarre la glándula venenosa. Las abejas reinas pueden vivir hasta 5 años y ponen 2.500 huevecillos al día. ¿Qué es la polinización? Las flores tienen colores muy vistosos y huelen muy bien para atraer a los insectos. Los insectos llegan a la flor y se alimentan de su néctar. El néctar es un buen líquido dulce. Cuando los insectos están sobre la flor de la planta, se llenan de poler y se pueden transformar la flor a otra. Esto permite que las flores puedan reproducirse. La miel que consumimos en casa es producida por las abejas. Bueno, gracias. Esta fue mi exposición, Elia. Que tengan un buen día. Muy bien. Le damos un aplauso. Le damos un aplauso a su compañero, Elia. Por ahí viene la reacción de aplausos en nuestras pantallas. Muy bien, Elia. ¿Ya pasó, Elia? Ya pasó los nervios. Profe, ¿dónde está mi exposición? ¿Listo, Jimena? Sí, profe. Ok. Entonces, escuchamos a Jimena. Profe, yo cuando me pongo nerviosa, como que me besan así mis manos bien. Sí, muy bien. Vamos a cerrar nuestro micrófono y escuchamos a Jimena. Y vemos también su exposición. Adelante, Jimena. Bueno, pues, espérenme tantito, profe. ¿Ya se fue? ¿Ya se ve? Aún no, mi amor. Ahí está. Listo. Ya. A ver, bueno, pues, buen día, compañeros. Esta es mi presentación del arcón peregrino. Es un ave que tiene un vuelo muy rápido. Y, a veces, caza aves de tamaño mediano. Y, de tamaño mediano. Este halcón se deja caer desde gran altura en su espectacular picada sobre su presa. Bueno, el hábitat del halcón peregrino es este. La palabra peregrino significa vagabundo o viajero. Es así como este halcón le hace honores a su nombre porque se encuentra en casi cada rincón del mundo. Aquí podemos ver que esto es todo donde vive. Las partes amarillas es donde vive estivalmente. El color verde es donde vive residentemente. Y en invierno vive en las de color azul. También en el color celeste. La alimentación del halcón peregrino son aves pequeñas, murciélagos, peces, roedores, serpientes, reptiles pequeños, conejos y ardillas. Del halcón peregrino, estos son los datos importantes. La velocidad del vuelo son 24 y 36 millas a hora, que es el vuelo normal. Cuando ya está en casa, 67 millas por hora. Cuando es picada en casa, picada en casa, son 238 millas por hora. La reproducción son de 3 a 4 huevos. Su esperanza de vida es de 15.5 años. Excelente, muy bien. Le damos un aplauso a su compañera Jimena también por esta explicación sobre el halcón peregrino. Muy bien, Jimena. Manda, Kevin. Ya estoy listo. ¿Estás listo? Muy bien, entonces vamos a escuchar a Kevin. Yo estoy listo también, profe. ¿Puedo pasar? Ok. Vamos a escuchar a Kevin, entonces. ¿Puedo participar después de Kevin? Cerramos nuestros micrófonos, mis amores, y escuchamos a Kevin. El cocodrilo puede vivir más de 80 años. Son más agresivos que los caimanes. Los cocodrilos ponen huevos en el periodo de... El cocodrilo puede poner huevos a tardar más de 65 a 95 años. Días. Muy bien, gracias Kevin. Le damos también un fuerte aplauso a su compañero Kevin, que nos habló sobre los cocodrilos. Bueno, llevamos tres animalitos hasta acá. Las abejas, el halcón peregrino y los cocodrilos. Yo quiero pasar, profe. Yo profe. Yo profe. Por ahí estamos pendientes, escuchen. Por ahí estamos pendientes con Dania. A ver, a ver, mi niñota. Yo profe. Romy. Romy y Paola. Vamos a ser pacientes. A ver si usted puede compartir. Pero no me la enviaste, mi amor. Por favor. Dania, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Dania? Sí, sí, se la envié. ¿Cuándo me la enviaste, hijita? Sí. Hoy en la mañana, hoy en la mañana estuve. Ahorita, ahorita. Ah, me la enviaste ahorita. Ok, mira, hacemos lo siguiente. La voy a descargar en la tarde y mañana. ¿Está bien? Profe. ¿Está bien, Dania? La descargo, descargo tu presentación o tu material en la tarde. Profe, yo quiero. Y mañana. Profe, yo. Yo, profe, yo. Ahí vamos. Vamos a seguir con nuestra misma dinámica, Paola y Romy. ¿Está bien? Ok. Entonces, Dania, quedamos pendientes contigo para mañana. Y la oportunidad ahora es de Edgar. Edgar Emanuel. Aquí está. Muy bien, Edgar. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Edgar? Sí. Muy bien. Entonces, escuchamos a Edgar. Ok, ahí vemos a Edgar que tiene un cartel, ¿verdad? Muy bien. Te escuchamos, Edgar. No, pero no se escucha. ¿Me escuchan bien? Habla un poquito más fuerte, mi amor. Te escuchas despacito. El nombre científico es Milodón fatalis, especialista en la caza de animales grandes. Vivía en manatas e acarnídeos. Sus colmillos de 17 centímetros de largo. Podía con una mordida ocasionar la muerte, pero primero usaba toda su fuerza para derribar a sus peces. Ya que al final, ya que si los mordían, primero se podían romper los comidos. Comían, por ejemplo, bisontes, camellos, mamús, caballos, etc. Medía aproximadamente de un metro a 1.1 metro. Peso aproximado con 180 kilos. Era mamífero. Se expirió porque no pudo adaptarse a comer animales pequeños. Y entonces su rocío desapareció del planeta. 26. Es el diente de sable, ¿verdad? Muy bien. Le damos un aplauso entonces a su compañero Edgar, que también por ahí. ¿Ya puedo pasar? Paró el cartel. ¿Está bien? Muy bien. Gracias Edgar. Yo solo quedan seis minutos. Vamos a hacer el iPad para que después no se peleen. Dijo Luis Fernando que él no tiene su exposición ahí en la mano. Había salido tú Luis Fernando. Ok. Acá entonces tengo una última exposición por hoy, que es para Ian Alexander. ¿Estás listo Ian Alexander? Sí. Profe, la mía es corta. Pero, por favor. Es que la hice. También igual, profe. Niños, no me dejan escuchar a Ian. Vamos a cerrar nuestro micrófono. Ian, te escucho. Le hice un word. ¿Ok? ¿La puedes compartir? Sí. Muy bien. Entonces escuchamos a Ian. Aquí está. No, pero la mía es corta. Chihuahuas. Muy bien. Vamos. ¿Quiénes son los chihuahuas? Los chihuahuas son perros que solo viven mediante 14 años. Cómo se reproducen apariéndose y nace otro. Los varones son muy bravos. Las hembras son pacíficas. Y juegan con gatos a los tres meses. ¿Qué hacen? Sus necesidades. Juegan. Y a veces muerden. Son los que están enojados o enojado. ¿Puedo pasar rápido? ¿Listo, Ian? Ian, ¿me escuchas? ¿Es todo? Yo lo quedo más. Muy bien. Entonces vamos a quitar la pantalla. Sale y le regalamos también un fuerte aplauso a su compañero, Ian Alexander, que nos habló así rápidamente sobre los chihuahuas. Todos hemos visto los chihuahuas, ¿verdad? ¿Alguna vez? Ok, mis niños. Yo tengo una. No escuché nada. Se trabó la computadora. Ok, mis niños. No hay problema. Por ahí queda grabada la clase. Miren, a inicio de clase yo les dije que no nos iba a alcanzar el tiempo para todos, ¿verdad? Pero que vamos a continuar mañana. ¿Está bien? Ok, yo sé que Romy ya está inquieta por participar, Romy, pero vamos a esperar nuestro turno, al igual que Paola. ¿Está bien? Ok. Ok. Mis niños, ¿qué es lo que van a hacer? Fíjense. Esto les va a quedar de tarea. Lo que van a hacer. El libro de comprensión lectora, el día viernes no terminamos una actividad, página 13, página 13, comprensión lectora, por ahí marquen, esto es tarea para hoy. Terminar la página 13 y la 14, que es de caligrafía, ¿está bien? También 13 y 14 de comprensión lectora, es tarea para hoy. Ok, mis niños, mañana continuamos con las exposiciones, quienes no participaron hoy, pues mañana, Dania, Noemí, por ahí voy a descargar tu trabajo y mañana pasas. ¿Está bien? Mañana vas a hacer la primerita, Dania, Noemí, para que ya estés lista, porque hoy era tu turno, pero pues, por ahí no estábamos preparados. Ok, mañana participamos. No, no se me enoje, Paola. Paola, ¿por qué te llamas Jimena ahora? Me apareces como Jimena. Bueno, muy bien. Entonces, esta tarea me la vamos a entregar hoy en la tarde, página 13 y 14 de español. ¿Está bien? Ok, bueno. Bueno, quien guste hoy enviarme el trabajo para exponer y que yo se los proyecte mañana desde aquí a la computadora, quien no pueda, puede enviármelo. Es la asignación del 21 de septiembre, ahí es la entrega. Ana Camila, ¿sabes que estaba revisando y me enviaste ayer, ayer me enviaste la página de Activo y Construye, mi amor? ¿A eso te referías? En español. Es que ayer yo les comenté que podían entregarme el trabajo de apoyo visual, ¿verdad? Y tú me dijiste en una clase que ya lo habías entregado en Classroom, ayer. Hoy, o no, fue anoche que estuve revisando los trabajos y me enviaste, pero fue la página, mi amor, de Activo y Construye, lo que resolvimos. Si quieres contratirlo por ahí adelante, ahí puedes hacerlo también, ¿está bien? Ok, Rodrigo, ella está listo también con su material. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, el tiempo no nos da para todos, pero bueno. Bueno, mis niños, nos vemos en 13 minutitos con la semana de oración. Recuerden conectarse a tiempo con su micrófono cerrado y prestar mucha atención y participar. ¿Está bien? Nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.